Ante los cuestionamientos de que los dirigentes de los colegios magisteriales han hecho fiesta con los fondos del erario público, estos salen al paso y desmienten tales señalamientos, aclarando que las pruebas se remiten y que están abiertos para las investigaciones respectivas. Nosotros somos personas sanas, limpias y que nos investiguen, nos comemos nuestro salario que tenemos y de eso vivimos, no tenemos cuentas en bancos, pueden investigar cuando quieran y pueden ir donde quieran y no van a encontrar eso, pero si nos quieren meter presos que lo hagan, que lo intenten, eso no importa, seríamos presos políticos por defender los derechos del pueblo hondureño. Los dirigentes magisteriales le restan importancia a las acusaciones que hace un asesor presidencial, diciendo que ellos realizan transacciones ilícitas. Bueno, yo intuyo que es día de pago y el hombre tiene que justificar su salario porque tiene un mes de no decir nada, hasta ahorita sale, y precisamente sale a hablar en contra del magisterio y del sector salud, que es quienes estamos dando la lucha dignamente por el pueblo hondureño, eso es normal, ese es su trabajo, pero sobre todo. Ellos están claros en su objetivo y dicen que ninguna calumnia sin fundamento les distraerá en su lucha que han emprendido. Ahí hay cuestiones que se han dado por parte de cualquier organización, siempre hay quien tiene algún tipo de cosas que expresar conforme a situaciones oscuras, eso es bueno que lo expresen y puedan seguir un proceso legal, no hay ningún problema. Pues lo importante es eso, pueblo hondureño, que aquí está el COPEN, que aquí está el Magisterio Nacional de frente. La semana pasada el señor Eulogio Chávez, expresidente del COPEN, denunció presunta corrupción en el manejo de fondos del COPEN. La pregunta es, ¿por qué cayó tantos años y hasta ahora sale a la luz pública presuntos actos de corrupción? En Cámara Javier López, Lili Valladares, Noticias 6.